José Alejandro Reyes, Jorge Apolinar Batista, María Magdalena, Eligio Jaques, Rafael Jeremías Reyes, María Agustina Mami, Fabio Antonio Reyes Sánchez, Rafaela Fernández, Freddy Gómez, Alsacia Mercedes Tavares, María Eugenia Almonte Ginga, Héctor Simeón García Chino, Sarayen Morales, José Colón, José Arias, César Grullón, María Magdalena, Eligio Jaques, Eusebio de Jesús, Benito López, Melania del Pilar Núñez, Elena Antonia, Ricardo, Rafael Octavio Tavares, Américo Rafael, Rafael Salvador Alonso, Clara Luz Mercedes, José del Carmen, Juan Bautista Fermín, Humberto Rojas, Antonia Ureña Marizán, María del Carmen Santana, María Teresa, Mario, María Esteves, Gladys Batista Veloz, José Roque, Luisa Pascual Alajara, María Elima, Marines, Herminia Agustina Batista, Santos de Jesús Esteves, Lidia Medrano, y por todas las benditas almas de purgatorio, en especial por aquellas que no tienen quienes, oren por ellas. En acción de gracias a Jesús sacramentado, Virgen de la Alta Gracia, Espíritu Santo, Jesús de la Misericordia, Santísima Trinidad, San José, Santa Faustina, Santa Elena, Santa Clara, San Judas Tadeo, en acción de gracias. A Jesús de la Misericordia, Virgen María, por liberación, protección, sanación, conversión, de Wanda Collado, Ángela del Carmen Díaz, Eli Valdés, Dionisio Gómez, Jenny Barmolejos, Yashley de los Santos, un joven, Rocío, Agni Tejada, por la unión de la familia Quinto, Lino, Madeline Rodríguez, María, Tonito, Chilo, Jason, Marisol, Venecia y familia, Antonia, Nayoni Pichardo, Sarai Rodríguez, Manauri Marte, Jessica Albino, José Miguel Jaques, Ramón, Joel Tavares, Miguelina Franco, Pedro Sime, Clara María Cristina Batista, Luz, Paola Rodríguez, Paulino Peralta, familia Peralta Moronta Fernández, al divino niño Jesús, gran poder de Dios, por la sanación, salvación, liberación, de Joan Patricio Peña Domínguez, tres hermanos, y por unos favores. A la Virgen de la Alta Gracia, Espíritu Santo, por la salud de José Grullón, el padre Julio Genao, Cristina Rodríguez, Ravel Blanco, Miguel Santelíces, Jesús, a Jesús sacramentado por la protección, liberación, prosperidad, sabiduría, salud, fortaleza de Altagracia Sánchez, Leonela, Luis, María Rodríguez, Jarvis Abraham, Jarvis Vargas, Viannelis, Gladys, Dominga Tejada, Jesús Rojas, Edelín, David Canal Gutiérrez, Eligio Manuel Tejada, Cristóbal Tejada, Alonso Burgos. A Jesús sacramentado por el éxito de un negocio, la salud de Estela, pidiendo bendición por el éxito del doctor José Joel Núñez y la familia Núñez Peralta. En acción de gracias a la Virgen de la Alta Gracia por un viaje a México. Al Espíritu Santo, Virgen de la Alta Gracia por la reconciliación de Freddy Antonio Espinal, Freddy de los Santos, Freddy Germán Espinal Vargas, la unidad de las familias Vargas Espinal, Vargas Jerez, por el don del sacramento matrimonial de Antonio Cruz y María Espinal Vargas, por la liberación de Antonia Nayoni Pichardo, Sarai Rodríguez, Manauri Marte y dos personas. A la Virgen de las Mercedes por la salud, prosperidad de la familia Díaz Batista. A la Sagrada Familia por la paz, la unidad, la conversión, protección de todas las familias. Y por la bendición y liberación de un matrimonio y sus tres hijos, José Gutiérrez y la familia Polanco. A la Santísima Trinidad por la sanación interior, sabiduría y discernimiento de Darío Guzmán. En acción de gracias de Vanessa Guzmán, Andy y Kimberly Madrigal, Mercedes y Minerva la Antigua. A Jesús Sacramentado, Virgen de las Mercedes por liberación ancestral de Darlene, Juan Gabriel, Michelle y la familia Tineo Sánchez. A la Virgen de Guadalupe por liberación, protección de Rosauri y Marlenis Cruz y todos los jóvenes y niños de la familia Cepín. En acción de gracias a la Santísima Trinidad por la reparación de los pecados de Reina. A Jesús Sacramentado, Virgen de Fátima, Virgen de los Milagros, San Benito, San José, por liberación, protección, conversión de Auri y Polanco. En acción de gracias por los 10 años de unión matrimonial de Fernanda Villamil y Juan Carlos Vircán. A la Virgen de la Alta Gracia por la salud de Johnny. En acción de gracias por el cumpleaños de vida de Emilio Ortiz Dísla, Lía Ortiz y Francina Dísla. En acción de gracias por la salud de Katy de Enríquez. Por el descanso de Hilda Gladys, Janet, Mireya y Olga Minier, Leo Vigilda Alba, Dolores y Aniana Solano, Norma Enríquez, Olga Martínez, Olga Costa. Y por todas, y el tercer día de Kumersinda Altagracia Gutiérrez. En el sexto día, José Andrés Fernández Núñez, Juana Antonia Núñez de Batista en su tercer aniversario. Eulalia Altagracia Aquino en su 18 aniversario. María Petronila Guzmán Lanfranco, Fanny del Carmen Fonder, José Ambrosio Rodríguez. Y por todas las intenciones de cada uno de nosotros. Gracias. 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 Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Con mucha alegría nos reunimos aquí en el Santuario Parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia para dar inicio a la Santa Eucaristía. Hoy la palabra de Dios nos invita a descubrir el tesoro más valioso, el reino de los cielos, que se comienza aquí con el gozo de hacer lo que a Dios agrada. Les invito a ponerse de la vida, que se convierte en el corazón, que se convierte en la vida de Dios, que se convierte en la vida de Dios, que se convierte en la vida de Dios. Gracias. Gracias. Saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Celebremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y al prójimo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Aclamemos la misericordia y el perdón del Señor, el que ha vencido al pecado y ha vencido a la muerte. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido para llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás con el Padre, para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios que es siempre bueno y es rico en misericordia, que Él perdone todos nuestros pecados y nos guarde en vida eterna. Amén. Oremos al Señor. Señor, oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos la liturgia de la palabra. Con mucha atención, escuchemos. Lectura del libro del Éxodo. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, con las dos tablas del testimonio en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara, por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés con la piel de la cara radiante, y no se atrevieron a acercarse a él, pero Moisés los llamó. Aarón y los jefes de la comunidad se acercaron a él, y Moisés habló con ellos. Después se acercaron todos los hijos de Israel, y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. Cuando terminó de hablar con ellos, se cubrió la cara con un velo. Siempre que Moisés entraba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Al salir, comunicaba a los hijos de Israel lo que se le había mandado. Ellos veían la piel de la cara de Moisés radiante, y Moisés se cubría de nuevo la cara con un velo, hasta que volvía a hablar con Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo eres, Señor, nuestro Dios. Santo eres, Señor, nuestro Dios. Ensalcen al Señor, Dios nuestro. Pótrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Santo eres, Señor, nuestro Dios. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor, y él respondía. Santo eres, Señor, nuestro Dios. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo eres, Señor, nuestro Dios. Ensalcen al Señor, Dios nuestro. Pótrense ante su monte santo. Santo es el Señor, nuestro Dios. Santo eres, Señor, nuestro Dios. Aclamamos para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, la mayoría de los expertos en los evangelios o en el evangelio y en el tema de la vida de Jesús coinciden en decir que el tema central de la predicación y del ministerio de Jesús fue el tema del reino de Dios. Y aunque el tema del reino de Dios ocupó la predicación y la misión de Jesús, Jesús no nos definió explícitamente qué era el reino. No lo definió con conceptos teóricos ni teológicos, sino que habló del reino con un lenguaje metafórico, con un lenguaje simbólico. Y utilizó el lenguaje de la parábola, comparó el reino con, se parece el reino a. Y en esta ocasión entonces Jesús se vale de dos imágenes para hablarnos del misterio del reino de Dios. Un tesoro escondido en el campo y un comerciante de perlas finas. Cuando hablamos de tesoro estamos hablando de algo de mucho valor y cuando hablamos de perla estamos hablando de cosas preciosas o de cosas bonitas. Es decir, Jesús compara el reino de Dios con un tesoro, compara el reino de Dios como una perla, es decir, como algo valioso, como algo precioso. Pero lo interesante de todo esto es que ese tesoro y esa perla la encarna en la vida el propio Jesús. Jesús, el evangelio, el proyecto del reino es ese tesoro, es esa perla preciosa. Quien se encuentra con esa perla, quien se encuentra con esa joya que es Jesús, pues la consecuencia de esto es una alegría, un gozo desbordante. Por eso insiste el evangelio de hoy que aquel que encuentra esa perla, que encuentra esa joya, se va con una alegría, con un gozo desbordante a vender todo lo que tiene para adquirir ese tesoro, para adquirir esa joya. Por eso, el seguidor de Jesús, los seguidores de Jesús que nos encontramos con él, pues esa es la consecuencia, el gozo, la alegría que cambia radicalmente nuestra vida. El Papa Francisco va a decir que la vida de algunos hoy resulta apagada probablemente porque no se han encontrado directamente con Jesús, con ese tesoro, con esa perla que es Jesús. Se han encontrado con cosas atractivas, pero que son efímeras. Se han encontrado con destellos de luz, pero que también son efímeros. Encontrarse con Jesús es el tesoro escondido. Encontrarse con Jesús, que es la perla fina escondida, pues es el gozo y la alegría de la salvación. Solo aquel que se encuentra con él puede experimentar ese gozo. Pidamos al Señor para que cada uno de nosotros pueda hacer esta experiencia de fe y vivir realmente la fe como una experiencia de alegría, como una experiencia de gozo, de sentirnos salvados por el Señor. Nuestra Señora de la Alta Gracia, juega por nosotros. Nuestra Señora de la Alta Gracia, juega por nosotros. Nuestra Señora de la Alta Gracia, juega por nosotros. Nuestra Señora de la Alta Gracia, juega por nosotros. y sálvame recen conmigo hermanos y hermanas para que esta Eucaristía que estamos celebrando y todas nuestras acciones y nuestra vida sean agradables a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia recibe Señor las ofrendas que podemos presentar gracias a tu generosidad para que estos santos misterios donde tu Espíritu actúa eficazmente santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor y demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has querido ser por medio de tu Hijo amado no solo el creador del género humano sino también el autor generoso de la nueva creación por eso con razón te sirven todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos unidos a los ángeles nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Bretón y sus obispos auxiliares Tomás y Plinio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de modo especial, en el día de hoy de Cumercín de Altagracia Gutiérrez, José Andrés Fernández Núñez, Juan Antonio Núñez de Batista, Eulalia Altagracia Aquino, María Petronila Guzmán Lanfranco, Fagni del Carmen Fondier, José Ambrosio Rodríguez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora de la Alta Gracia, Su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y con esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartan el saludo de la paz. Amén. 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 Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el pan y el vino de la vida, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, siendo dichosos, dichosas los invitados a participar en el banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden en vida eterna. Amén. Nos preparamos para recibir a Jesús. Jesús, le pedimos que nos ayude a descubrir cada día más el tesoro que es vivir los valores de tu reino, Señor, con nuestros hermanos. La paz no tiene precio. Jesús, le pedimos que nos ayude a descubrir cada día más el tesoro que es vivir los valores de tu reino. Que contigo estoy feliz, si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgarme haces como tú, me llenas con tu paz, en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy, y ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escóndese en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás a tus amigos, invitaste a cenar, y ahí le prometiste que con ellos, por siempre iba a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan, en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondese en el pan, aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, hoy quiero comulgar, y abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar, como lo hiciste en la cruz, me vuelves a salvar, como lo hiciste en la cruz. En cada misa tú repites tu sacrificio, hoy quiero comulgar, y abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo. Jesús. Jesús. Oremos al Señor. Señor, hemos recibido, Señor, este sacramento memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Concédenos que este don de tu amor inefable nos aproveche para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.